¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en la tercera edad, en el ser de los anillos, en este juegazo que madre de Dios, cómo nos pone el pito a tope y nada más, vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro, que nos dejamos justo aquí, escudo de la infantería de Rohan ¡Madre mía! A ver qué tal es, equipo Berezor 21-14, ¡uh! Está guapo, está guapo y luego tenemos por aquí, subir de nivel, vamos a subirles la vía, esta es la constancia, el espíritu sería la base, la clave porque está, madre mía pero vamos a subir un poco la constancia porque nos va a hacer falta tenerla ahí de tanquecito también y luego tenemos aquí a Berezor también, es que constancia, vamos a subirle un poquitín más la vida cuando estén a 70-80 yo creo que nos podremos empezar a retirar, pero no sé hasta qué punto vamos a llegar de este juego no sé cómo, nunca ha llegado tan lejos como ahora, así que guardamos la partida y nos vamos para la parte de la izquierda al puntito de ese otro, y ahora va a venir una batalla dentro de nada porque tiene el ojito ahí a la de la izquierda como lo veis ahí, tiritando ¡Uh! Ha desaparecido ¿Estamos yendo por buen camino o estamos yendo para Cuenca? Yo creo que sí, que estamos yendo bien, ¿eh? Nos vamos a encontrar con una batallita por aquí, ¿veis? Contra Urhais La mano de... ¡Ay, Isengard! Contra tres Urux ¡Cómo molan los ataques de los Urux, eh! Brutales Y se han cebado bastante conmigo Vale ¡Ostras! He tenido que fallar el segundo, joder Me hace un contraataque, por supuestísimo ¡Hidrial! Convendría que me cures Convendría que me cures ¡Perfecto! Y Hathod, un golpe atroz para... A ver si le das ¡Perfectísimo! ¡Perfectísimo! ¡Perfecto! Menos mal que nos hemos curado Y ahora aquí le hacemos una furia a Longwater Y le hacemos pupita Muy bien ahí ¿Lo terminaríamos matando si le damos con esto? No lo sé porque solo son 800 de daño, más o menos, ¿eh? Pero vamos a intentarlo ¡Perfecto! Está bien porque tenemos que ir subiendo el poder espiritual igualmente Así que vamos a hacer una rabia a Ciutadela a este amigo A ver si nos lo cargamos Uno, dos Y a tomar por saco ¡Perfectísimo, perezor! ¡Buenísima! Hathod sube de nivel Ahí estamos Idrial guarda brazos de placas de oro El ciclo de la tercera edad ¡Mmm! ¡Me gusta! Equipo Idrial A ver Muy bien Así vas Muy sexy Lleva bastante vida, Hathod, ¿eh? Pensaba que no, pero sí Tenemos que farmear un montón de nivel, ¿eh? Porque es que si no luego lo vamos a tener jodido ¿Vale? ¿Aquí es donde estábamos antes? ¿O no? No estoy seguro ahora mismo ¡Bueno! ¡Buenísima, Hathod! ¡Uh! Nos ha quitado muchísimo, ¿eh? ¡Qué bien, Idrial! Vale Furia Lockwater Para nuestro amigo Jefe Sombra 1600 no lo matamos Tiene bastante vida Y hacemos una Ciutadela a este Lo vamos a dejar más o menos igual de vida Y fallamos el segundo ¿Por qué, tío? ¡Oh! 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 Cárgatelo Cárgatelo, tío Cárgatelo ¡Buenísima! ¡Un palo! Creo que prefiero cargarme a este, ¿eh? Vamos a intentarlo ¡Buah! ¡Qué guapo! Heridas graves A ver Hathod está mal de vida Así que lo vamos a curar ¡Buenísima! Y una Rabia Ciutadela A este Guruk ¡Y a tomar por saco! ¡Madre mía! ¡Berethor! ¡Qué puto amo! ¡Buenísima! ¡Perfecto! ¿Por aquí? Me pensaba que sí que habíamos ido ¡Uf! No me ha dejado llegar al punto de guardado, ¿eh? Otra vez ahí estamos ¡Pero dejadme respirar! ¡Bien! ¡Hathod! ¡Joder! No te lo has cargado Por muy poco ¡Ostras! Carga, guerrera ¿Qué es eso? Pero en teoría no tenían que atacar ¿Qué me dices? En teoría no tenían que atacar ¡Madre de Dios! 1600 Tampoco nos lo cargamos Y ahora tendríamos que hacer Un golpe atroz A este cabronazo Que nos lo cargábamos Pero Creo que prefiero Darle a este Bien ¿Qué me dices? A tomar por culo, hombre Todavía vives Creo que me la juego, ¿eh? Me la juego contra este Me la juego totalmente ¡Cuatro mil noventa y uno! Bien Bien ¿Ya basta o no? ¡Bien! Por isaélfica A nuestro amigo Un poquitín de vida Ya ¿Pero por qué? En teoría no tiene Esta habilidad Toma por culo ya Toma por culo ya ¡Cómo mola este ataque! Es brutal Se nos ha encargado A perezo A ver si sube de nivel ¡Uh! No Pero ahí dirían sí Porque está a tope Full power Vamos a guardar partida Por favor Que si no Es que la putada Es que si no guardamos partida Y nos matan a los tres En un combate Tenemos que empezar Desde el último punto de guardado No desde la última batalla No, no, no Desde el último punto de guardado Y esa es la jodienda Pero bueno Guardado con éxito Maravilloso Continuar partida Y ahí estamos Broche de fortificación ¡Uh! De Legost A ver Vamos a ponerle a Legost El brochecito Luego nos vamos a cambiar Por alguno de los otros Para que vaya subiendo de nivel Y nos encontramos Otra batallita Contra cuatro Uruks Vamos a hacer Las cosas fáciles ¿Vale? Algo es algo Chicos Y así nos lo quitamos De encima Porque esto Nos va a hacer falta 416 Y Hathod Va a hacer Una furia ardiente Y así Se va subiendo La habilidad Ahí estamos Encima Brazales de hierro Para nuestro amigo Venezor Vale Equipo Venezor Son un poco mejores No está nada mal A ver qué hay aquí atrás Que está en rojo Qué guapo Tenemos una batalla O algo Joder Qué guapo Dios Qué castaña Nos pega Vamos a ver Podríamos hacer Vamos a probar Joder Idrian Ahí está Bien Y nos la jugamos Con este Toma por culo Uno menos Vale A esta le he dado Un besito Ahora Y tenemos Para hacerle A ver si podemos Hacerle una furia Elfica Al colega Y falla El segundo Joder Idrial Bueno Escudo dañino No está mal Me la juego Qué buena Hatshot El segundo golpe No me he hecho daño Pero me he quedado A uno de vida 830 ¿Y cuántos? Me he quitado Mil de vida También Qué dices Tío Qué ha pasado Espero que me den Algo Que valga la pena Bueno Nos hemos subido De nivel Buenas noticias He pillado enana Bueno De verdad Una destacada Berezor Bueno Un huevo de puntos A ver Aumenta el número De defensa Me lee Vale Velocidad Objetivo Velocidad Ahora Para todos Defensa No A este tío Le hace falta La constancia Y ahora Tenemos equipo Nuevo Para este señor Que esta Está bastante Tocha Y ahora Aquí tenemos Las vistas Aquí del Del averno De la hostia Y un cofre ¡Hostias! Tres cofres Espada larga De guardiar Perfectísimo Berezor Y brazales De placas Madre mía Por eso Puedo investigar Tíos Esto es una cosa Una de mis virtudes Me gusta mucho Hacer esto Es investigar Por todo Con calma ¿Tenéis prisa? No Pues ya está Vale Con esta espada Hacemos más pupita Y ahora Estos brazales Hacemos Más defensa Perfectísimo Pues una de mis virtudes Es que me gusta Mucho investigar Si no hubiera venido Hasta aquí Y me hubiera Directamente Hubiera ido Directamente A la misión Principal Pues seguramente Que no hubiera Encontrado Esa espada Ni estos Braceles Braceles No Braceletes Ni la experiencia Que he conseguido De gratis ¿Sabéis? No está mal No está mal Tenemos un 24% Del juego Completado A ver si podemos Encontrar algo más Por aquí delante Y no hacemos El episodio Muy largo Que para episodios Largos Ya están Los streams Y a ver Si podemos Ir hacia los puntos Que tenemos En el mapa Oh Batalla incoming El ojo de saura No puede estar Más rojo Dios Parecía mi culo Cuando como pimienta Que buena A ver El zorcete Ahí me ha dado Bimba Tomad por culo Hombre Vale Podemos hacer Una ruina Rabia Ciertadela A este amigo A ver si le podemos Hacer pupa Fuck Y nos hace Aparte Un contraataque De gratis Nos vamos a quitar Alguno de encima Como por ejemplo A este Nos lo vamos a cargar Muy bien Ideal Un aplauso Por favor Parad el stream Y aplaudid a Ideal Buenisima Ideal Gracias Hace mucho daño Este golpe Mucho daño Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Perfecto Perfectísimo Merezor Es un juegazo Este juego es una pasada Tios Si tenéis la oportunidad De descargarlo De cogerlo De comprarlo Pero lo que queráis Dios Vale La pena Vámonos A ver si podemos llegar A los puntos rojos Que faltan Porque yo lo que quiero Es ir A las A todo De tranquis De tranquis Barranquis Y ahora que tendríamos que volver Para atrás Vale Ese cofre Lo hemos cogido Y por aquí No podemos venir Aquí era por donde estábamos antes ¿Verdad? Sí Creo que sí Y ahora empiezo a ver Un ojito rojito De sauroncito Dos Me cago en la leche Que va a venir aquí Mi mamá Estamos bien jodidos Buen contraataque A ver Idrial ¿Me podrías Revivir? ¿A Hathot? Si muere Y luego se lo voy a hacer A Berezor Y a mí mismo Si puedo Si me da tiempo Vale Está ahí nuestro amigo Le voy a dar a este Me da igual Vale Idrial Le da a Idrial Idrial ahora va a Hacer la táctica De revivir ¿Podemos revivir ahora A Berezor? Sí Sí Se puede Perfecto 3042 Y ahora podría curarme A mí mismo Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Me voy a dejar Golpear Es decir Voy a hacer una técnica De espada Una de liderazgo Para que me maten Y poder subir Poder recuperar Toda la vida Con Hathot igual Vamos a hacer un escudo De piedra Por aquí Para aumentar Los poderes Y van a por Idrial Vamos a seguir igual Vamos a seguir Hasta que nos den Y así vamos aumentando Las habilidades Que no tenemos Perfecto Perfecto Bien Eso es lo que quería Ha perdido Gracias compañía Perfecto Lo provocamos Para que nos dé a nosotros Podríamos usar Por ejemplo Aunque fuera esto Que nos ataca a nosotros Y nosotros nos revivamos Es una técnica Ahí Oh Y encima lo falla Por Dios Tío Seguimos 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 Solamente 10 Pero bueno Le vuelve a punto de habilidad Al grupo En cada turno Ostras Que guay Le vamos a pegar Una castaña Después De la hostia Venga Venga Una más Y luego ya Nos lo cargamos A ver si nos mata Tíos Y fallo Otra vez ¿Sabéis qué? Agua Agua ¿Qué le pasa? Vamos a hacerle un ataque normal A ver que le quitamos 2066 Y vuelvo a fallar Venga Una vez más Ahora Eso es lo que queríamos Muy buena Al final Al final lo hemos conseguido Al final lo hemos conseguido Perfecto Arco corto de Rohan Ahí estamos Y tenemos una batalla Dentro de nada Otra vez Justo enfrente Nos ha salido ya la icona Incluso Vamos a luchar Vamos a luchar Y al llegar al punto de guardado Paramos Vamos a cargarnos Al del bastoncito primero Porque es el que revive Y el que hace mierdas El que tiene la curación Y todo esto Madre de dios Me ha reventado Con este ataque Perfecto Perfecto Ahí es buenísima Y nos lo cargamos también Madre mía Con Idrial Tios La banda sonora Es brutal Chicos Es brutalísima No A ver por aquí Agrupa a los guerreros De homer Ahora disueltos Llévalos al este Del abismo De hell Allí me encontraré Con ellos A ver por eso Le duele la cabeza Pues si chicos Antes del punto de guardado Lo vamos a dejar Por aquí Y nos ha dado Y nada Chicos Que tenéis en los comentarios Para escribirme Que tipo de juegos Os gustaría ver Próximamente en el canal Como lo podéis dejar Escrito Lo primero que tenéis que hacer Darle like Y escribirme Tío me ha encantado el vídeo Me gustaría que jugases A Hello Kitty in the Night Y yo Buah tío Me lo pillo Y si os gusta Lo juego Así que nada Chicos Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis suscribiros Y darle un fuerte like Por aquí abajo Un besito En el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos